Seguimos porque hay un montón ya de precandidatos que entran a la cancha, Fernando Sillonis, Roque Benavides, que yo estoy seguro que Marco Arana como líder del Frente Amplio va a tener pues una opinión. ¿Dónde está la izquierda? Acá no se muestra. Usted me va a decir que son hoy y ayer han sido entonces el día de los empresarios, Marco Arana, que entran a la cancha política, les están quitando el espacio a la izquierda. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Bueno, lo que pasa es que ayer el Tribunal Constitucional les quitó a los empresarios que querían hacerle perro muerto a la ciudad. Pero bien, les he dicho, señores, ustedes también pagan sus impuestos. Y justo ha coincidido con el día que uno de estos empresarios que tenía una gran deuda, estos inscriben un partido político. Bueno, bienvenidos a la cancha política. Ahora, siempre ocurre que la izquierda o está al principio subrepresentada en las encuestas o atraviesa los problemas que son propios de este sector. Se podría decir que también de la derecha, pero es esta división. Y hasta ahora el futuro de la izquierda en el 2021 todavía no se define del todo. ¿Cómo observa usted el que va a ser el papel del Frente Amplio para las elecciones del próximo año? Bueno, el Frente Amplio surgió desde Tierra y Libertad hace 12 años y ha crecido como fuerza política. Cuando comenzamos, recuerdo que decían que ni siquiera nos vamos a inscribir. Bueno, tenemos ya 12 años de vida política, aciertos y errores como toda fuerza política. Decían, las encuestas nunca nos han favorecido, dijeron que no pasábamos la valla electoral. Es más, hay cierto temor incluso para celernos espacios, para poder dirigirnos al país, en fin. Pero en las derechas hay una cantidad muy grande de candidaturas y es lógico, hay varias derechas desde las ultraconservadoras y fascistas hasta algunas más liberales. Y en la izquierda también hay un amplio espectro. Entonces, el tema es que solo señalen que la izquierda tiene una suerte de obligación de unirse como sea y como pueda. O sea, nosotros logramos o no nos olvidemos unir a las izquierdas después de más de 20 años, después de Alfonso Barrantes Lingán, que dicho de paso, o sea, era cajamarquino, ¿no? Y volvimos a regresar como izquierda a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Una experiencia que terminó mal, horrorosa y que hay que aprender de las lecciones. O sea, el tema no es la unidad. El tema es unidad para qué, unidad con quiénes, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro Congreso Nacional el 26 y 27, este fin de semana. Y uno de los temas que vamos a abordar, porque vamos a discutir sobre la realidad internacional y nacional en contextos de pandemia, la crisis económica, la crisis ecológica, la crisis social, los problemas de la corrupción. Pero también vamos a evaluar nuestra propia organización política y luego definir nuestro plan de acción política del 21 al 22, ¿no? Porque recordemos que las elecciones también del 22 están bastante pegadas. Y además, acogernos a los cambios y las modificaciones de la ley de partidos políticos para poder participar. Ustedes saben, bueno, en todo caso quiero recordarlo, el Frente Amplio elige a sus candidatos por un militar sin voto, antes de que existiera la modificación electoral última, ¿no? Ahora, más allá de, por supuesto, estas importantes deliberaciones internas, usted, Marco Arana, apunta a la candidatura presidencial. Bueno, mi partido político y yo, por supuesto, tengo la expectativa de que el Perú pudiera tener el primer presidente ecologista que viene del movimiento de derechos humanos, que viene de una lucha frontal y probada contra la corrupción, que queremos que haya un cambio del modelo económico y del marco constitucional para que recuperemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿no? Y creo que esa lucha es legítima. El país necesita, en realidad, conocer las propuestas que organizaciones como el Frente Amplio tienen para que haya justicia ecológica, justicia social en un país libre de corrupción, que es el eje de nuestro lema y de nuestra razón de ser política, ¿no? Se va a presentar a las internas, entonces, sin duda. Sí, claro. Aparte de que es una norma establecida en la ley de partidos políticos, ¿no? Bueno, nosotros, como le decía, tenemos un mecanismo de elecciones, un militante, un voto, ¿no? A nivel nacional, asistidos por la ONTE, por supuesto. Perfecto. Ahora, usted decía, hay varias izquierdas, y uno se pregunta, ustedes antes han sido, han estado en la misma tienda con la vertiente que representaba Verónica Mendoza. Ella no tiene inscripción ahora mismo. ¿Habría posibilidad de una reunión, de un reencuentro con ese vector de la izquierda? Luego de lo que ha pasado, difícilmente, pero define nuestra organización política, qué acuerdos políticos o alianzas se pueden hacer. Recordemos que nosotros nos hemos opuesto al uso de los partidos políticos como vientres de alquiler, ¿no? Es decir, cada vez que hay una elección, uno está buscando dónde inscribirse, ¿no? Y pasa de partido en partido, cada vez que hay una elección anda buscando una inscripción. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, seguimos haciendo un esfuerzo muy grande por construir un partido político, 12 años en esta tarea, y espero que hayan futuras generaciones dentro del Frente Amplio para que sea un partido político histórico y que permanezca, y no que aparece una candidatura y hay que buscar un vientre de alquiler o una franquicia, ¿no? Nosotros lo que creemos es que justamente un tema central es el fortalecimiento del Frente Amplio, de sus aliados, que tenemos varios. Recordemos que en nuestras listas congresales, tanto la anterior como la actual, no solo somos militantes del Frente Amplio, están de otras organizaciones políticas o están también importantes lideresas o personas públicas o compañeros varones que han trabajado en la lucha contra la corrupción, en la lucha del medio ambiente, los derechos interculturales, la descentralización y claramente la lucha anticorrupción. Así que vamos a seguir insistiendo en eso como un eje importante de cualquier discusión sobre acuerdos políticos o unidad, ¿no? No se trata de simplemente chapa tu combi para el próximo proceso electoral. Nosotros creemos que es muy importante para la democracia y para el país dotarle de organizaciones fuertes o de liderazgos que se construyen colectivamente y perduran en el tiempo, que no están cambiando de opinión cada rato, un día dicen una cosa, otro día otra, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Marco Arana, por estas importantes puntualizaciones de lo que se viene en la izquierda y puntualmente en el Frente Amplio con respecto a la candidatura. Vamos.